Hey que pasa amigos, mi nombre es fernanjaf para los que no me conocen, y el dia de hoy les traigo un video que nadie, absolutamente nadie pidió, pero que todos quieren ver, y se trata sobre 5 datas que muy probablemente aaaaaa A la vencha banda, que buen vergaso me meti, retumbaron todos mis oidos con semejante putazo, disculpenme es que no les sea el chipocle, bueno como les decía, hoy les traigo 5 datas que nadie pidió sobre Grand Theft Auto 5, espera que, no, otra vez nooo... Amigos, no olviden suscribirse al canal para más videos así y activar la campanita, así como también dejar su grandioso like, y sin nada más que añadir empecemos con el video de una vez por todas. No vuelvo a empezar un video en una azotea Número 5 Bueno banda, como primer dato curiosamente curioso que nadie pidió Lo tenemos en la casa de Franklin Y en cualquier interior donde podamos ponernos jappies con cilantro o perejil ¡Qué pedro pinche Pablo! Y es que cuando nos damos un toque de esos que nunca regresas del viaje Franklin dice sus pensamientos más íntimos Que hasta yo me quedé loco cuando los escuché Ustedes vean nomás No es Amigos, lo admito, me descargué tiktok y me gustó De hecho ya hice mi primer video hace unos cuantos días Vamos contando, mucho 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 dinero En la calle ando, cogiendo mucho 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 dinero ¡Puta que asco! Número 4 Ah, ahí están, ahora mismo me agarran en un momento difícil Permítanme un momento que me salga de este coche de policía Después de hacerla mi misión un rato Ahora sí, déjenme mostrarles la siguiente data que les explotará la mente Una mentira, es un dato oculto que lo podemos apreciar en el celular de Franklin Al marcar a un número en específico Cuando nos contestan, se reproduce un audio muy gracioso que no muchos conocen Y la verdad, me dejó boquiabierto cuando lo escuché Vale, creo que en este lugar ya estoy a salvo de los tombos que me estaban persiguiendo Bien, ahora sacamos el celular y tienen que poner el siguiente número 1-9-9-9-8-2-9-4 Lo repito otra vez por si no te enteraste PSS pene Digo digo 1-9-9-9-8-2-9-4 Esperen un momento Como chingados se marcaba a un número de teléfono personalizado Ya no me acuerdo Verga ya valió madres Atención a todas las unidades No encuentro el negro chocolatero Creo que escapó del lugar ¿Qué? ¿Qué? Por fin, después de media hora encontré como marcar jajajaja Era más fácil de lo que pensé Ahora sí capos Escuchen el audio que suena cuando contestan la llamada Escuchamos una cosa pedazo de hijo de remilput Y la recalcada concha de tu renegrida puta madre Hijo de una camionada de porongas y filíticas Sorete de hondo aborto de la naturaleza ¿Por qué no atendés ese teléfono de mierda que tenés culo roto malparido? Ah, número 3 Esta data 100% real no fake un link full mega No creo Que les voy a enseñar Les apuesto que no muchos conocían Y se encuentra en cualquier cine del juego Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Lo único que tienen que hacer es comprar un boleto de cine A una hora exacta del día Para que de esa manera Podamos ver un video oculto en una de las funciones Puto el que me escuche ¿Qué dijiste? Esto se va a poner feo Bien, ahora compramos el boleto No mames, porque nada me sale bien Todo lo tengo que hacer mal Pinche señor Tenía que decir su mamada para que lo mate Ahora la puta policía me está persiguiendo Y no puedo enseñarle a mis seguidores el rato curioso Chingada madre a la verga Me vale verga perro Todos morirán por culpa de ese rato Ya les cargo la verga a droooos Preparen su culito El Franklin Truco los exterminará Me cago en todo lo cagable Por cierto jeje Aprovecho a decirte otra vez que dejes tu like Si te está gustando el video Y te suscribas al canal Hasta la próxima Jejeje Ya puedo comprar el boleto banda Solo tuve que eliminar a toda la policía del juego Para que me dejen en paz Bueno Atentos ahora al reloj del celular de Franklin Tienen que adquirir el boleto exactamente a las 15-20 horas Para poder apreciar el video oculto Apenas falte un minuto Automáticamente lo compran Y verán la magia capos Entonces yo le dije que no para que crea que no me interesa Pero ya no me volvió a hablar nunca más ¿Qué crees que debería hacer? ¿Y tú quién eres? No te conozco ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Ahí están No los había visto Perdonad capos Andaba hablando con un compa Este dato lo encontré de cagada Mientras buscaba otros datos jajaja Y es que como saben GTA V tiende a ser muy realista Pero encontré algo que de verdad no lo comprendo Supuestamente lo que debería pasar Cuando le disparas a un animal en el juego Es que se asuste por las balas del arma Pero miren a este en concreto Le vale 3 hectáreas de verga a los disparos No mamen banda Lo maté por error Ya fue el dato xd Trolleado puto A sos red troll Hasta yo me la creí Aún así eso no quita que le de completamente igual los disparos Este venado puede tener la tercera guerra mundial en frente de él Y le valdrá madres Miren Hasta los cohetes ignora Ese es tu ídolo El mío si ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No Maté a un conejito inocente Pobrecito No Puede Ser Como pude hacerlo No se merecía esto Todo por culpa del venado Wey no Amigos Pasemos al último dato de la noche Puede que los animales en este juego No se asusten con los disparos o explosiones Pero si se pueden morir por los mismos Tengan cuidado O les ocurrirá lo mismo que me sucedió Número 1 Lo que les mostraré ahora Es aún más triste de lo anterior que me pasó Todavía sigo tocado por lo del conejito Pero bueno Esta data se trata sobre un perro Que podemos encontrar en el cementerio del juego Pues este mismo siempre va a visitar la tumba de su dueño Durante el transcurso del día Se supone que este perro está basado en uno de la vida real Llamado Greyfriars Bobby Que hizo lo mismo Visitar a su dueño todos los días Hasta que no pudo más y murió Realmente esto es algo bastante interesante Que pusieron los creadores del juego Y que de seguro muchos de ustedes No se acordaban que existía en el mismo Una referencia muy emotiva Y que a más de uno lo pondrá a reflexionar Sobre la importancia que tienen los animales No, otra vez no Estoy recordando al conejito Wey no Wey no Ya capos Es hora de ponerse felices Porque siempre hay que seguir adelante en la vida Yo creo que es el mejor momento para contar un chiste ¿Por qué llora un libro de matemáticas? Porque tiene muchos problemas Ja 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 al final de este video, espero de verdad que les haya gustado, y si te saque una sonrisa déjalo en los comentarios, también para que suba más videos sobre GTA V, pondré una meta sencilla de 1000 likes, para que yo esté enterado que les gusta este nuevo contenido en el canal, y bueno, sin nada más que añadir, me despido, soy Fernanjaz para los que no me conocen, y nos vemos en la próxima amigos, pasen buen día caballeros. ¡Gracias!